Cuando se da cariño se recibe cariño. Con esta frase la agente de la Policía Nacional, Salvador Castillo, considera que se puede definir el afecto que le demuestran los niños que salen en video que se popularizó en las redes sociales. En el audiovisual puede apreciarse como los menores acorralan al oficial adscrito a la policía escolar cuando llega a la escuela primaria Padre Brea de esta ciudad de San Francisco de Macorís para abrazarlo. Salvador, quien es licenciado en Derecho y se desempeña como supervisor adjunto de la policía escolar, aseguró que el aprecio que le demuestran los menores se debe a que siempre le está dando consejos para que se porten bien y lleguen a ser un buen ejemplo en el mañana. Cuando todo niño le da cariño, le demuestra confianza, ese niño te va a demostrar lo mismo. Entonces estamos tratando de que los niños vean en la policía, en este caso en la policía escolar, una manera segura de ellos llegar a los centros y le damos confianza, lo aconsejamos, lo cuidamos. Entonces por eso es la reacción que ellos tienen cuando ven a uno. Para este sargento mayor, el cariño y respeto que siente por los estudiantes se debe a que esto podrían ser sus hijos, ya que es padre de cinco vástagos en edades comprendidas de 19 a 3 años. El trabajo que desempeña Castillo no solo consiste en pasar a supervisar las escuelas, sino que también entrena a los escolares. En mi función como supervisor escolar, soy supervisor adjunto, tengo que visitar diferentes centros educativos. Entonces casualmente en este mismo centro donde estamos ahora, la Padre Brea, la Escuela Primaria Padre Brea, iba llegando al área de preescolar y no bien voy a llegar a entrar cuando los niños se me tiran encima, demostrándome el cariño y el aprecio que yo me tiene. Entonces a raíz de ahí sale un video y es de ese momento que sale lo que es, lo que se ha convertido ahora mismo con esta información. Al igual que El Salvador, existen decenas de policías escolares que acompañan a los maestros, directores, orientadores y demás personal de los centros educativos en la formación y seguridad de los estudiantes. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.